y sean todos bienvenidos chicos a la nueva batalla de guard under donde nos encontramos con el leopard del evento que todo el mundo está farmeando el ave para probarlo me lo prestaron me lo estoy sacando me lo prestaron para ver qué tal pero sigo manteniendo y lo sigo diciendo es el mismo 2k con la torreta del 2 a 4 tal cual con la diferencia de que es como más como se desempeña como un... es una mezcla de varios leopards vamos a decir así hola ya llegaste aquí en verdad esta gente es impresionante yo vengo avanzando como si nada de mí y ya está aquí bueno abramas yo no sé por qué ruchean tan... o sea que haces tú con meterte casi hasta el spam de nosotros que ganas con eso no sé no sé que ganan que ganan con esta tontería como les estaba diciendo es una mezcla de varios leopards torreta 2k cuerpo de 2... no 2k eh... torreta de 2 a 4 y cañón de 1 a 5 sí porque es el L7 el cañón de 105 milímetros se vienen colando claro si nadie les frena y después de para terminar de completar tienen esta esta otra ventaja que les les disparas y no les haces nada o sea les causas penetración pero no no lo destruyes debería destruirlo pero bueno que también esta munición me he dado cuenta de que tiene estuve probando en el polígono de tiro tiene más penetración que la que debería tener a decir que es la de m 33 que se comporta como la 23 del 120 pero es la 33 la 33 o la 23 del 105 que se comporta como la si es la 33 del 105 que se comporta como la 23 del cañón 120 del L44 que tiene el L7 A2 A4 no me acuerdo el cañón de 105 milímetros es el mismo que tienen los leopards y 2 los primeritos con la única diferencia que tiene la munición ojo que este tanque no tiene térmicas y te colocan a cada rato en batallas nocturnas pero es a cada rato por lo demás tiene tu visión de visión nocturna estabilizador etcétera etcétera telemetro y demás lucherías tiene muy buena wow no me digas que te pusiste llorón si se puso llorón con cuidadito tiene muy buena movilidad muy buena movilidad creo que lo estaba comentando a diferencia es como un leopardo se siente mucho como el leopardo 2k con la diferencia de que éste tiene los blindajes como se llama vamos a decir así el blindaje compuesto por dentro del chasis y la torreta no está mal no comparado con el mismo blindaje que tiene el 2 a 4 pero si tiene algo tiene sus 300 400 milímetros de blindaje compuesto adicional por dentro no es igual no son los 500 600 que tiene el 2 a 4 pero está en 9.7 es que ya de por si 9.7 este vehículo no debería estar pero como el vehículo de evento no juega bonito o sea vamos a divertirnos todo se juega para que te entretengas tú pero deja que los demás wow mira tú andas con los empujoncitos y yo ando prestando la atención a la batalla por cierto tiene un bombillito me gustaría que se encendiera el bombillito ese que no sé para qué me imagino que es que si están apostados y está de noche prenden el bombillo y ilumina toda la zona tiene un bombillo un bombillo un bombillo como el que tú tienes en tu casa normal un bombillo redondo en lo que debería ser el snorkel pero si tiene un bombillo arriba ve tú a saber ve tú a saber para qué es ese bombillo pero tiene un bombillo arriba me imagino que y hay otro hay otro ahí hay otro ahí lo acabo de ver ese es un truums por los colores y los camos ese es un truums truums vamos a esperar a que asomen vamos a ir para atrás destruir porque hermano lo acabas de comprar no sabes que hay un botón para los extintores pero que lo acabo de comprar y no tiene la más mínima idea de lo que es jugar tanques en este juego ahí hay otro que lo acabo de ver que acaba de medio medio toquetear el chasis de ese que se acaba de destroyer y no me extraña que vengan más por aquí porque casi todos se meten para acá me voy a echar para atrás de hecho para que no tenga visibilidad porque lo que tú haces o lo que normalmente hacemos las personas que más o menos tenemos conocimiento es que te colocas en tercera persona y giras la cámara para un lado para poder alcanzar a ver a los enemigos en antes de que te tengan a punto de vista desde aquí es un ángulo ciego no me van a ver no van a ver a menos que esté muy metido dejar que se asome vean lo que les estoy diciendo ahí donde llega ya tiene si tiene tercera persona ya me ve pero demasiado tarde ni siquiera es que penetra tan rápido no me ha dado cuenta tiene el cohetico ahí mejor mejor para lo que no saben aprendiste eso aprendiste a mantener los coheticos porque parece que los cohetes se siguen accionando los cohetes ahí hay otro que los empujando los cohetes siguen accionando se siguen accionando cuando los detonas viendo un buen ángulo de inclinación y con todo eso le le penetró vamos a tratar de darle aquí no sé bueno si puede ser que porque es verdad la munición cuando atraviesa otro chasis pierde fuerza sí 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 o sea eso es válido ya viene ya viene este porque no te concentras en tus juegos concéntrate en tus juegos o sea no me viniste a ayudar cuando necesitaba ayuda es que es otro a ver creo que es otro a ver me viene a rapiñar la baja para eso si eres bueno pero para tú hacerla tú para desahogar la batalla no la desahogar verdad gente gente de verdad guaja desahoga la batalla así como lo hago yo y apunteo mal malvado a veces ya sabe dónde estoy lo más seguro si si no asomó si no asomó es porque ya sabe que estoy aquí si no hubiera seguido de frente y hay otro no ya está sin poder hacer mucho que las batallas nocturnas no le cae nada es que es 97 97 o sea sinceramente lo digo si el 1 a 5 si el 1 a 5 tiene visión térmica este tendría que tener nada porque tú sabes que este es early y no sé qué y no sé qué más y papá y pipí y no sé qué y tatá y no todo y no sé qué si es por eso se la pueden poner porque puede ser que eso son modificaciones que se compran aparte es lo mismo que si tú te compras un traje dice mira pero ahora quiero la corbata bueno yo quiero que la corbata vaya con el traje y tal cual si al 1 a 5 se la metí le metieron térmicas esta tendría que tener térmicas también de hecho no veo no veo porque ningún vehículo de 8.7 no tenga térmicas investigables por supuesto claro que sí investigables ok no se las pongas de última generación está bien ya que me estaba disparando no hermano no no empiece con eso porque este es más que más que suficiente para penetrarlo por ahí por donde la estoy disparando más que exagerada milla esta distancia más que son casi 400 milímetros de penetración le di la munición se es justo se es justo no se es justo no 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 se es justo le estoy estoy penetrando bien le estoy dando en la munición no y miren todos en el spam vamos a atajar a ver que esto vienen bajando por aquí no 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 el que viene atrás es primero para que el otro no sepa o sea me gusta me gusta porque es muy móvil me encantan los vehículos que sean móviles de verdad que me gusta eso tiene más resistencia es un 2k es que eso es que es un 2k más fuerte tiene el blindaje compuesto cosa que no tiene el 2k es que no todavía no 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 adivino la munición y le di en la munición de él no sé si se puede ver abajo del comandante creo que le di no sé si es que no tiene daño suficiente bueno es un 105 también no pero no sé si es que tiene mucha penetración no sé no entiendo muy bien la munición todavía no se disparó por ahí eres comidita si eres comidita y le volví a dar otra vez en la munición le volví a dar otra vez en la munición no sé que no está no está detonando la munición no sé si es que tiene mucha velocidad no entiendo si es que no tiene suficiente penetración penetración tiene porque si no no lo hubiera puesto en la munición en anaranjado casi rojo que es justo para detonarlo si ya le dieron la de ganado suyo vamos a tratar de puchar a este es el que está aquí más causando más problemas que nada más queda uno allá dando apoyo vamos a tratar de salir de este no es el donde y todavía a ti no te han reventado no es que no me la careo no me la que desde que pasó este fue el que iba adelante del que destruy yo primero todavía tengo ese vehículo no lo vendió a este mismo el que acá le acabo de dar y todavía no lo he vendido incredible incredible a pesar de que tiene blindaje espaciado blindaje de compuesto interno las cinéticas del bmp le agarraron y le atajaron no sé cómo no sé pero no es que estoy más un poquito de al lado pero es que no se ven las marcas por ningún lado más daño por servidor daño por servidor si es otra cuestión que le está inflando las vals vamos a decir las vals a todo mundo ahorita las tonterías está de los daño por servidor que se está generando que te dan un impacto en la oruga y te volatilizan al vehículo eso a eso me refiero la batalla es que la batalla se puso pesadísima 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 que estas batallas aquí me digo aún estas batallas en este batallero writing se ponen muy pesadas es que los carros hasta son simpáticos son agradables de jugar son divertidos se puede decir pero la manera en la que juega la gente es muy pesada pero muy pesada aparte de eso ustedes creen que hay llorones en los tieres de abajo de una lugar aquí arriba para que vean aquí todo el mundo todo el mundo cuando le destruye un tangue te saca un avión o te saca un helicóptero más helicópteros inclusive hasta que aviones ya logró ya todo jugando con no sé qué en 67 y me salieron que tiene que acomodar aquí hay uno creo que es ese que está ahí es un chasis destroyer ahí está volvió a disparar entonces tiene que ser por aquí más o menos por donde estén un caramelito un caramelito de tier alto y tienen que acomodar esa tontería de los helicópteros en 6.7 es que le vi le vi la antena le vi la antena ahorita qué pasó el que acaba de destruir al aliado al vulca vamos a decir así que estaba por allá el que acaba de destruir al vulca mírala ya 2 no no atajó si atajó a la munición pero dio el fallo como si no lo hubiera como si no se lo hubiera dado a la munición pero por ese ángulo claro que atajaba la munición también pero de todas maneras volatilizó volatilizó por el tanque de combustible cosa que no estaba pasando ya con los tanques rusos no sé qué qué cuestión amorfa está pasando ahí estas batallas nocturnas de verdad que son pesaditas de verdad verdad son bastante pesaditas aparte que no tienes térmica y todo el mundo tiene térmica sea otra cuestión más todo el mundo con el que te enfrentas tiene térmica tú no tienes térmica guau te salió mal la jugada ahí está te quedabas lo tuyo ahí está los trums los trums son los canapés se puede decir los pasapalos de aquí la batalla no es otra cuestión de estas batallas terminan tan rápido que no las disfrutas estás mitad de la batalla más de la mitad de la batalla pero vamos a decir mitad de la batalla estás haciéndote el rato y campeando y cuando digo estás porque tanto todo el mundo lo hace como tú también lo haces porque si todo el mundo lo hace tú lo haces tú no vas a salir a venga aquí estoy los voy a destruir corriendo por el campo mentira tú también te pones al rata cosa que no te permite disfrutar la batalla ya que los tanques son hasta entretenidos pero nada más por eso ya no se deja disfrutar y después oportunidad de completar te meten un rush o tu equipo meten un rush no son divertidas las batallas no son divertidas hasta le di a la munición si si mira cuatro cartuchos en rojo rojo oscurito ole 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 atención 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 tienen que prestar atención al juego me salvo el blindaje compuesto me salvo el blindaje compuesto sin embargo me 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 uuuhh volvió a disparar a ti si no te salvó pero yo si se dispara bueno vamos a decir vamos para no para no sonar así vamos a decirte yo si sé donde dispararte para causarte una reacción en cadena vamos a decir así para que no se sulfuren por ahí están marcando pero aquí está atrás del edificio aunque estaban marcando uno por allá atrás del 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 estacionamiento míralo allá donde está ole estos son otros que son otros pasapalitos los xm1 son todos suculentos y deliciosos esas personas que se compran esos tanques me encantan ella vio una antenita vio una antenita bueno antenita la ametralladora vamos a decir así la antenita la ametralladora por ahí que lo vi lo vi cuando iba uff el lagazo uah es un un Risen creo que es un Risen el americano será o el francés estamos jugando con el americano de oye de verdad que es una pesadilla es un ah es un malach es una pesadilla ese ese Risen americano con esas municiones que tiene uah de lo lento es lentísimo es muy lento bueno creo que podemos decir y van a quitar el video diciendo de que en mi opinión en mi opinión a las personas que lo lo vayan a sacar considero yo que es más vendible que jugable fuera de que claro es el chasis de tiene las prestaciones en chasis y la movilidad con 2k tiene blindaje compuesto cosa que el 2k no tiene tiene una torreta de 2k 2 a 4 pero es que todo esto todo este vehículo lo que es este vehículo lo que es en battle writing y toda esa cuestión es lo mismo que el 2k ahora acuérdate que tienen un cañón L7 que es el mismo 105 milímetros ya prácticamente desde el Leopard 2 a 2k ya tienes puro rey metal el puro el 120 milímetros que es el que más te cumple este cañón se queda un poquito corto aquí en 9.7 hay que lo van a bajar porque el otro no vehículo de evento se queda tal cual así como es el vehículo de evento no se toca los vehículos de evento ellos aquí está o sea caballo regalado no le veas colmillos que a mucha gente les ha dicho inclusive no es regalado o sea nos metimos un mes de farmeo para sacar esos vehículos pero en la mente de ellos esto es un vehículo regalado es un vehículo de tieres altos para quien lo quiera atajar desde un evento y es regalado o sea en la mente de ellos el vehículo se va a quedar así no tengan esperanza de que este vehículo lo vayan a bajar de battle writing porque es muy difícil normalmente cuando como pasó con el 2 ac si no me equivoco el leopard canadiense con extra blindaje normalmente cuando está un poquito o le comienzan a sacar mucho el jugo lo que hacen es que si le suben de battle writing como pasó también con el pañar de evento que le subieron como 10 veces el battle writing si le suben pero no les bajan no les bajan y no creo que le vayan a bajar de battle writing y estoy viendo que está un poquito quedado fuera un tanque un poquito más fuerte si te hubiera quedado si te hubiera quedado inclusive hasta en un 9.0 es que ni siquiera 9.3 pero un 9.0 todavía yo te digo mira porque es que lo veo muy 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 igual al 2 a 5 al leopard a 5 con la diferencia que tiene blindaje y esa cuestión bueno vamos a hacer un poquito más más equitativo vamos a ponerlo en 9.3 pero en 9.7 este vehículo no lo veo y más que te enfrentas con todos los vehículos de la partida todos absolutamente y definitivamente todos tienen térmicas menos tú por eso les digo sinceramente lo veo más vendible que jugable sinceramente se lo sé es mi opinión mi opinión ahora cada quien a criterio no aquellas personas que lo quieran conservar porque son coleccionistas perfecto porque no es un vehículo ni siquiera de farmia bueno lo voy a atajar y le voy a meter un talisman y me voy a poner a farmia con el no pero ya eso queda a criterio de cada quien yo digo mi opinión y esa es mi opinión cada quien con lo suyo no 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 lo suyo